Buenas tardes a todos, soy Ricardo Aguasca. Voy a hacer mi presentación en español, pero todos los slides están en inglés. Muchas gracias a todos. En principio voy a presentar la experiencia que tenemos desde el IUSIANI, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, utilizando ERPAS. Todos los que trabajamos con ERPAS sabemos que son herramientas muy productivas e interesantes, pero siempre con aplicaciones. En nuestro caso, aplicaciones a seguridad y emergencia. Entonces, tres ideas a destacar a lo largo de la presentación que nos marcamos como objetivos en casos. En principio, ya que son herramientas para aplicar en emergencias, tienen que estar diseñadas con fiabilidad desde el principio. Es decir, ingeniería de fiabilidad. Segundo, son aplicaciones que van a tener que estar servidas por un equipo de personal, un equipo de gente entrenado. No son sistemas que se pueden trabajar en plan el hombre orquesta, que monta su equipo, lo lanza al aire, capta imágenes y vuelve con el equipo. Necesita de un apoyo de personal detrás de todo esto. Por tanto, el segundo objetivo es formar en la Universidad de la Laguna un equipo que pueda manejar este tipo de sistemas. Y tercero, utilizar los ERPAS como medio de comunicación. Esto es un poco el guión que vamos a seguir incidiendo al final un poquito en diseño desde la fiabilidad. Bien. Esta es la actualidad de las operaciones aéreas en el momento y lo que queremos es utilizar los ERPAS como links de comunicaciones. Pero, en lugar de a esta altura, bajarlo a esta de aquí para casos de emergencia. Esta es una transparencia donde más o menos les hace una indicación del volumen económico que se maneja en este año, en el 2015, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares globalmente. En la Comunidad Europea tenemos una previsión de aplicaciones gubernamentales y para emergencias, por ejemplo incendios, tal como se muestra en esta transparencia. Bien. Y ahora, centrándonos un poquito en qué tipo de ERPAS vamos a manejar, según la clasificación nato, estamos hablando de clase 1, micro y mini. Es decir, estamos hablando de los típicos multicópteros o gliders de una envergadura de hasta 2 metros aproximadamente, con un alcance de 10-15 kilómetros, dependiendo de la tecnología de comunicación utilizada, y con capacidad de estar en el aire hasta una hora. Es decir, que tienen que ser equipos sencillos, baratos y fiables. La normativa europea hasta ahora lo que ha producido es una serie de recomendaciones. Concretamente, estamos hablando de la declaración de marzo de Riga y la posterior publicación de las recomendaciones para la normativa que debe regir en los diferentes países, donde habla de una clase abierta. Esto es muy importante desde el punto de vista de la investigación, puesto que ahora mismo nosotros no podemos probar aparatos que nos fabriquemos desde el punto de vista de la reglamentación actual, debido a que no estarían homologados. Una clase específica para transporte y otra clase, donde se necesita una certificación o cualificación para introducir los ERPAS en espacio no segregado. Entonces, nosotros nos moveríamos aquí. Sin embargo, lo que hay en España es un cajón de sastre, donde la ley 18-2014 especifica una serie de acciones, desde mi punto de vista, bajo un paraguas economicista. Aunque se habla de trabajos de investigación, están orientados a empresas que desarrollan este tipo de actividades, siempre con aparatos homologados. Ese es el principal escollo que vemos para hacer innovación y desarrollo en este campo. Bien, centrándonos en nuestra experiencia en seguridad y emergencia, nosotros lo que hemos desarrollado es un sistema entero apoyado en recursos de inteligencia artificial para tomas de decisiones. En el caso de una emergencia, nosotros lo que tenemos es una llamada. El centro coordinador de 112 de Canarias gestiona un puesto de mando avanzado, que es el que se encarga de dirigir a los bomberos o al personal de tierra el ataque, por ejemplo, de un incendio. Esto puede ser en sitio urbano o en exteriores, o no urbano. Lo que nosotros hacemos es añadir un sistema de ayuda a toma de decisiones basado en inteligencia artificial, que se comunica directamente con la mesa de crisis en el 112 a través de un Ground Control System remoto que interactúa con el local. Y el local es el que se coordina con el puesto de mando avanzado. Hay un montaje previo, hay un briefing de la operación, el lanzamiento, el trimado y estabilización del glider, la coordinación del equipo, se hace un tracking, se dispone a los spotters para ir siguiendo continuamente en la distancia al avión o al glider, aunque se tenga la telemetría como se ve aquí y las imágenes en tiempo real, está la coordinación del piloto y navegante que diremos ahora, se hace una grabación de todos los datos e imágenes que van a servir al puesto de mando avanzado para tomar decisiones sobre el personal que tiene en tierra en cada momento, se realiza el análisis y se recupera finalmente el glider o el R-pass, no sin antes hacer una recolección de datos y un análisis completo de la misión. Bien, todo esto se hace con un personal determinado que como mínimo debe integrar cinco personas. Está el jefe de equipo, team leader, está el spotter, el técnico o los técnicos, está el piloto y está el navegante. La coordinación se hace siempre desde el team leader hacia los diferentes técnicos, spotters, etcétera, pero nunca directamente al piloto. Con el piloto solo abra el copiloto o el navegante. ¿Por qué? Porque hemos detectado en nuestras pruebas que la tensión que mantiene el piloto es excesiva para encima estar atendiendo a varias personas. Es el team leader el que se coordinaría con el puesto de mando avanzado y el que organizaría todo el monitoreo del vuelo. El flowchart de un vuelo sería más o menos siempre de esta manera. Hay un ensamblado del equipo, un armado y un tuning, un trimado mejor dicho. Se hacen las operaciones de vuelo con telemetría, etcétera. Se produce el aterrizaje y se recomienza del siguiente vuelo si es necesario o se autoriza. Bien, y finalmente, ¿cómo encajamos esto con que sea un sistema fiable? Bueno, básicamente hay dos tipos de herramientas para ello y es lo que proponemos en este proyecto. El diseño de un ERPAS fiable para aplicaciones en comunicaciones en caso de emergencia. Primero tenemos estudios de fiabilidad, definida como una probabilidad, es decir, se puede hacer un cálculo. Y estudios de seguridad o seguridad operacional que hablan de una posibilidad, con lo cual se hace una prospección. Se analizan los riesgos. ¿Cómo se puede aumentar la fiabilidad de un equipo con el sistema de abordo? Pues básicamente aquí tenemos algún ejemplo publicado, ¿no? Donde vemos dos sistemas de transmisión de órdenes, el directo por radiocomando o a través de un sistema de telemetría. La inclusión de flycomputer, la inclusión de diferentes sistemas de actuación electromecánicos duplicados y sistemas de alimentación duplicada. Obviamente no hay que decir que todo esto aumenta el peso y aumenta la complejidad del equipo. Luego siempre se busca una solución de compromiso teniendo en cuenta el objetivo de hacer un dispositivo fiable y económico. ¿Cómo fallan estos equipos? Pues bueno, aquí tenemos una lista, ¿no? Pues falla la propulsión, el control, puede haber un hackeo de comunicaciones, un fallo de comunicaciones, etc. Y siempre se produce primero un fallo, es el mal funcionamiento de un dispositivo. Funciona bien pero en un momento equivocado. Este produce un error y finalmente lleva el fallo total o pérdida del dispositivo. Nosotros lo que intentamos hacer es poner cortafuegos en este sistema o esta descripción de error para evitar que se produzca el fallo total. Dos herramientas tenemos a mano para ello. El fault tree análisis o árboles de fallo y el análisis de modo de fallo y efecto. Básicamente esto se aplica, pues bien, usando sistemas estándar, haciendo diseños sencillos, etc. Y para ello tenemos tres herramientas. O bien aumentar la calidad de los dispositivos, o bien utilizar la redundancia, o bien utilizar nuevas tecnologías cuando es posible. En nuestro caso vamos a plantear, ya estoy acabando, un dispositivo que permita aumentar su fiabilidad por 10 sin encarecer el costo total por 2. Y bien, esto muy rápidamente ha sido la exposición de nuestra experiencia. Gracias. 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 Gracias.